En el corazón del implacable desierto de Danakil, en Etiopía, se encuentra el lago Asale, un cuerpo de agua que parece fuera de lugar. Es aquí, en uno de los lugares más secos y calurosos de la Tierra, donde encontramos un testimonio de la increíble resistencia de la vida. El lago Asale no es un lago típico, es un lago extremadamente salino, mucho más salado que el propio océano. La brillante extensión blanca de sal que rodea las aguas poco profundas es un claro recordatorio de las condiciones extremas que prevalecen aquí. La depresión de Danakil es conocida por sus temperaturas abrasadoras, que a menudo superan los 50 grados Celsius o 122 grados Fahrenheit durante el día. La lluvia es un evento raro y el sol implacable evapora constantemente el agua, dejando atrás vastos depósitos de sal. Parecería imposible que la vida existiera en un entorno así, pero el lago Asale cuenta una historia diferente. Bajo el duro exterior prospera un ecosistema único, que nos ofrece una visión de la extraordinaria adaptabilidad de la vida en nuestro planeta. El lago Asale no es un lugar para los débiles. La alta concentración de sal, el calor intenso y las condiciones áridas crean un entorno desafiante para la mayoría de los organismos. El agua en sí es varias veces más salada que el agua del mar, lo que la hace imbebible para los humanos y la mayoría de los animales. Las intensas tasas de evaporación sólo sirven para aumentar la salinidad, lo que lleva al límite la vida tal como la conocemos. A pesar de estas condiciones extremas, el lago Asale está lejos de estar desprovisto de vida. Escondido dentro del paisaje aparentemente árido, prospera un grupo único de organismos. Estos no son las típicas plantas y animales. Son extremófilos, criaturas que se han adaptado para sobrevivir en condiciones que serían letales para la mayoría de las formas de vida. Entre estos organismos resistentes se encuentran los alófilos, un grupo de microbios que han hecho de este lago hipersalino su hogar. Los alófilos, como su nombre indica, son organismos amantes de la sal. Han desarrollado mecanismos únicos que les permiten no sólo tolerar, sino prosperar en ambientes con concentraciones de sal extremadamente altas. Estas notables adaptaciones son cruciales para su supervivencia. Uno de los principales desafíos para los organismos en ambientes hipersalinos es mantener el equilibrio adecuado de agua dentro de sus células. El agua salada tiende a extraer agua de las células, un proceso conocido como osmosis, que puede ser fatal. Los alófilos han desarrollado formas de contrarrestar este estrés osmótico. Algunos acumulan altas concentraciones de ciertas moléculas dentro de sus células para equilibrar la concentración de sal en el exterior. Otros tienen enzimas especializadas y estructuras celulares que les permiten funcionar de manera eficiente en presencia de altos niveles de sal. Estas adaptaciones son un testimonio del poder de la selección natural y la increíble diversidad de la vida en la Tierra. La existencia de extremófilos como los alófilos en lugares como el lago Asale tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la vida más allá de la Tierra. Si la vida puede prosperar en condiciones tan extremas en nuestro planeta, surge la posibilidad de que la vida también exista en ambientes similares en otras partes del universo. Los planetas y las lunas, que alguna vez se consideraron inhabitables, debido a las temperaturas extremas, la radiación o la salinidad, ahora se están reconsiderando como posibles refugios para la vida. Los astrobiólogos, científicos que estudian la posibilidad de vida más allá de la Tierra, están particularmente interesados en estudiar los extremófilos. Al comprender cómo estos organismos sobreviven y prosperan en los entornos más extremos de la Tierra, obtenemos información valiosa sobre el potencial de la vida para existir en el vasto y diverso universo. El estudio de los alófilos, como los que se encuentran en el lago Asale, podría ser la clave para desentrañar los secretos de la vida más allá de nuestro planeta. El lago Asale, a pesar de sus condiciones duras e implacables, sirve como un recordatorio de que la vida se abre camino. El descubrimiento de extremófilos en entornos tan extremos en la Tierra ha despertado nuestra curiosidad y ha impulsado la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta. A medida que continuamos explorando el cosmos, lugares como el lago Asale nos brindan pistas valiosas sobre el potencial de que la vida exista en los lugares más inesperados. El estudio de los alófilos y otros extremófilos es crucial para ampliar nuestra comprensión de los límites de la vida y la posibilidad de encontrar vida más allá de la Tierra. Quizás, algún día, descubramos que no estamos solos en el universo y que la vida, de alguna forma, ha encontrado la manera de prosperar en los confines del espacio, tal como lo ha hecho en el corazón de la depresión de Danakil.